Bueno, voy a quitarme un momentito el cubrebocas para escucharme mejor. Estoy en el edificio del DIF Municipal, en el municipio de Saucillo, y me he encontrado con una gratísima sorpresa al saber que aquí se ha instalado, en las oficinas del DIF Municipal, un taller de costura, que da albergue a una cooperativa muy importante que han fundado un grupo de costureras, la cooperativa Aves. ¿Por qué se llama Aves? A ver, primero díganos cómo se llama y no le dé vergüenza. Platíquenos, Carmen. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen, ¿qué? Carmen Campurillo. ¿Por qué se llama Aves la cooperativa? Pues se llama Aves porque... ¿Qué significa? No se pongan nerviosos. Emprendiendo. Porque emprenden el vuelo. Sí, emprendimos. Buenísimo. Aprendimos desde... Sí, aprendiendo a volar, pero o sea, digo yo, emprendimos porque de acá nos enseñaron desde celebrar una máquina hasta ser uniformes, entonces estamos emprendiendo. A ver, lo más interesante es que esta cooperativa hace muchos de los uniformes escolares que el gobierno del estado de Chihuahua entrega a miles de estudiantes de las escuelas primarias más pobres del estado cada año. Aquí se elaboran entre 300 a 500 uniformes por semana. ¿Y usted cuánto se elabora a la semana más o menos? No, es que cada quien hace su operación. Ah, sí. ¿Usted qué hace? Yo pongo bastillas. Bastillas. ¿Y usted? La bolsa. Toda la bolsa. Toda la bolsa de la chamarra. De la pantalonera. Una chamarra, Rosy. A ver, una chamarra de las que ustedes... Miren, muéstrenle a la Rosy. La chamarrita que aquí se elabora. Además, se ve perfectamente la calidad del cocido, de la costura. Realmente es muy buena la calidad. Lo digo porque conozco algo de costura. Yo soy nieto de una costurera, Elisa. Elisa Ríos, viuda de jurado, que fue costurera toda su vida. Hizo incluso trajes de novia. Bueno, mi abuelita hacía hasta moños, que es muy difícil hacer el moño, las corbatas. Entonces, aquí se hacen estas dos piezas del uniforme escolar que entregamos a cientos de miles ya de niños y niñas en el estado de Chihuahua. Nos sentimos muy orgullosos de ver un taller como este. Esto es lo que queremos lograr con el tema de los uniformes escolares. No solamente llevarle a los niños un uniforme que les permitiera estar en igualdad de circunstancias con sus compañeritos en la escuela, porque el uniforme hace eso, uniforma y permite que hagan deporte, activación física. Pero también le da trabajo a muchas mujeres emprendedoras que, como aves, han tomado un vuelo en la producción de uniformes escolares. Así que las felicito. ¿Cómo se llama usted? Ana María Ontiveros. Ana María Ontiveros. Sí. Evangelina Ortiz Meraz. Evangelina. Carmen. Carmen. Hilaria. Hilaria. Rosy. Rosy. Guadalupe Guerrero. Guadalupe. Juli Arbelo. ¿Qué le pueden decir ustedes a la gente de Chihuahua? No, pues en primer lugar nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, principalmente por darnos trabajo. Nos ha ayudado mucho en la economía para nuestra familia. Qué bueno. De eso se trataba. Así que yo estoy muy contento de ver esto en el DIP municipal. Muchas felicidades, Aide, por haber habilitado este espacio para este taller de costura. Estamos en Saucillo, estamos en gira de trabajo.